New Wells y Central igualaron el Clásico Rosarino. New Wells y Rosario Central no se sacaron ventaja alguna en el Clásico Rosarino. Fue empate 0-0 en el Estadio Marcelo Bielsa en un duelo correspondiente a la décima fecha de la Liga Profesional de Fútbol 2023 en un encuentro con pocas llegadas de riesgo y mucho nerviosismo. New Wells quedó con 15 puntos en el noveno puesto, mientras que Rosario Central, con 18 unidades, se ubica cuarto.